¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A Johan y Sob. Sí, eso es de cuatro, ¿sabes? Claro, pues, tienes que hablar. Haz, 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 hazte como si hubieras exclamando. Pero haces todo otro. ¿Eso es eso? ¿Es para Perú? Para todos lados. Para YouTube, para YouTube. Para que lo cuervan en YouTube. Y se queda callado. Diego Chile, Juliana Perú, Sebastián Chile, Carolina Chile, Camila Chile. ¿Cómo te llamas? Claudia Chile. Claudia Chile. Camila Chile. Yo, Manuel Perú. Yo, Gincha. Johan y Perú. ¡Idiota!